Finalmente, Pedro Sánchez tiene la foto que quería para blanquear la negativa de considerar y reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Esa foto es la foto, que ya es un vídeo, junto con Edmundo González en nombre de la ayuda humanitaria, ojo, y no de la diplomacia política. Y eso es muy importante porque ambos, tanto Pedro Sánchez como Edmundo González, han publicado el mismo vídeo, pero con declaraciones bastante diferentes. Si bien en una primera parte Edmundo González refleja más o menos lo mismo que Pedro Sánchez, hay un quiebro, hay un cambio que tenemos que analizar en los dos tweets, el de Pedro Sánchez y el de Edmundo González, que nos permiten entender cuál es realmente la colaboración entre los dos e intuir que posiblemente Edmundo González no confíe tanto en Pedro Sánchez y razón por la cual algunas voces dicen que se haya quedado muy callado, ha querido escuchar, no ha expuesto muchas cosas, ha sido bastante escueto a la hora de hablar con el presidente del gobierno de España y tal vez esta sea demostración de que Edmundo González tiene una agenda muy diferente de los intereses de Pedro Sánchez y que conociéndole y conociendo su relación con José Luis Rodríguez Zapatero y la de este con Nicolás Maduro, tal vez haya querido ser muy prudente, porque Edmundo González en su tweet sí que manifiesta la intención de seguir trabajando en la vía política mucho más allá de lo que son las meras cuestiones de ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto, al igual que vamos a analizar las reacciones diplomáticas de la dictadura de Maduro que ha tomado ya acción y ha instado al embajador de España en Venezuela a una reunión y ha llamado a consulta al embajador de Venezuela en España. Curiosas prácticas que esconden también muchas más cuestiones que pero vamos a desvelar todas en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, aquí tenemos el tweet del presidente del gobierno. Doy una cálida bienvenida a nuestro país, a Edmundo González Urrutia, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos. Aquí no habla de nada de cuestión política. España sigue trabajando a favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. Algo muy genérico por parte del gobierno que no se pone ni a favor ni en contra de nadie en ese extremo centro que es un pozo, un hoyo oscuro en el que cualquier declaración que caiga ahí cae como en un saco roto. Estas son las imágenes. Edmundo González, esta es la hija de Edmundo González, la hija menor. La verdad que Edmundo González físicamente se le ve bastante probado. Y vamos a ver ahora el tweet que publica Edmundo González con bastante más palabras. Dice, queridos venezolanos, hoy sostuve una muy grata e interesante conversación con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entre paréntesis, Sánchez Castejón, y lo indica. Lo etiqueta en la Moncloa, a quien agradecí su disposición de recibirnos a mí y a mi esposa en España. Al mismo tiempo, expresé nuestro reconocimiento por su interés de trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Fíjate que Edmundo González habla de la recuperación de la democracia y Pedro Sánchez habla en favor de la democracia. En favor significa una proyección hacia el futuro. Y Edmundo González habla de una recuperación de aquello que se ha perdido. Es muy interesante esta parte. Es decir, recuperación significa que ahora mismo no hay democracia y no se respetan los derechos humanos. Lo que dice Pedro Sánchez no tiene nada que ver con una valoración de la situación actual. Habla de diálogo, derechos fundamentales... Pero aquí es donde viene el quiebro, en esta parte que te evidencio en azul. De igual forma, le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de 7 millones de electores. Y aquí es donde Edmundo González Urrutia da un giro respecto a lo que parecía desprenderse de esas primeras cartas en la que parecía haber renunciado a todo. Aquí, González Urrutia sí que habla de que quiere continuar en la lucha. Eso es muy importante porque hay estas frases. De igual forma, le ratifiqué. ¿Por qué? Eso significa que, de alguna manera, ha querido reafirmar esto ante Pedro Sánchez. Oye, yo voy a seguir adelante. Ustedes me han acogido. Pero no se crean que con esto la cosa quede así. Vamos a tener que seguir adelante en la agenda. Esto es muy interesante. Tan es así que yo creo que Edmundo González, a raíz de esto, ha querido acompañar todo con un comunicado nuevo. Un nuevo comunicado que deja más clara su determinación. Finalmente, y lo agradecemos todo porque parecía que había claudicado. Y dice, quiero ratificar mi agradecimiento al pueblo y al gobierno de España por recibirme en estas horas difíciles que atraviesa mi país. Agradezco al presidente Pedro Sánchez, con quien sostuve un grato y productivo encuentro en la Moncloa. Hablamos de la grave situación que vive Venezuela y de la necesidad de trabajar conjuntamente por una transición a la democracia. Agradezco a todas las fuerzas políticas españolas que luchan activamente por el reconocimiento de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, expresada en las mesas de votación el pasado 28 de julio. Es una indirecta al PP y todos los partidos que han votado a favor de su reconocimiento. Mientras que a Sánchez simplemente le agradece la voluntad y la aceptación. Mi gratitud al Congreso de los Diputados por el reconocimiento de mi victoria en las pasadas elecciones venezolanas. Mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable. Es decir, no va a renunciar. Simplemente está a la espera de que le digan, ya puedes volver y te vamos a poner la banda. Te vamos a permitir jurar como presidente. El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable. Es importantísimo porque ya he señalado en un vídeo anterior un posible quiebro, no de la relación, pero de las estrategias de ambos que finalmente vuelven a la unidad. Y eso es muy importante. La lucha es hasta el final, cuando finalmente todas nuestras familias puedan reunirse en suelo venezolano. Y esto es muy importante porque también dice qué significa para ellos esto del final. ¿El final qué es? ¿El final de Maduro? ¿El final de la vida de Maduro? ¿Es que Maduro tiene que ser derrocado por la fuerza? ¿Que basta meterle en la cárcel? ¿Cuál es el final? No, el final es que la familia de Venezuela puedan, que la gente de Venezuela que está fuera en la diáspora de Venezuela pueda volver, pueda sentirse libre para volver. Ese es el final. Es muy interesante. Realmente esto explica el motivo por el cual Pedro Sánchez no quiso que El Mundo González hablara con los medios porque él quería la foto exclusiva y necesitaba a Pedro Sánchez de esta foto exclusiva. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez no reconoce en el fondo El Mundo González Urrutia como presidente debido a los grandes intereses que hay de miembros de su partido y no sé si incluso de él mismo con Venezuela. ¿Bien? Y no se puede permitir esto. Entiendo también porque esto podía producir toda una serie de represalias que ya ha producido en la dictadura de Maduro que pueden condicionar los negocios de dos grandes del IBEX 35. Que son Repsol y Movistar, telefónica, ¿no? Mejor dicho. Que tienen intereses en Venezuela. Pero si tenemos miedo que esto perjudique a grandes intereses financieros, quizás debemos preguntarnos ¿y qué hacen esos intereses financieros colaborando con una dictadura? ¿Me explico? ¿Hasta qué punto esto no debería ser sancionable, ¿no? Incluso no debería entrar ese boicot, ¿no? Es interesante porque, de hecho, Maduro está bastante inquieto con este tema y al final lo que Pedro Sánchez quería evitar no lo ha podido evitar. Y es la represalia de Maduro por lo que ha hecho el Congreso de los Diputados. Al final, por querer mantener las cosas en ese extremo centro, al final la mierda le ha salpicado igualmente a Pedro Sánchez. Porque fíjate lo que dice Maduro, lo que dijo esta noche. Ahí está el vampiro. El viejito se escapó de las manos, de la sayona y cayó en las manos el vampiro. Que ese sí le va a chupar la sangre. Y se marchó. Y a su barco lo llamó Libertad. Y se marchó. Digan lo que digan. Se fue. Se fue, se fue, se fue. Lo mismo que Julio Borges. Julio Borges se fue. En febrero de 2018 y dijo, vuelvo pronto. Y se quedó como multimillonario en España. Leopoldo López se fue. Julio. Y había dicho, jamás miré. Y vive en el barrio Salamanca, el barrio de los multimillonarios. Guaidó dijo, jamás miré. Y terminó en una mansión multimillonaria en Miami. Y el viejito se le fue también a vivir los millones que se robó en la campaña. Es la verdad. Primero acusa a Edmundo González de haberse marchado robando dinero. Fíjate, ¿no? Cómo quiere cambiar el relato. Y después inicia las represalias con todos los intereses diplomáticos y comerciales de España en Venezuela y de los venezolanos en España. De Objective, Maduro llama a consultas a su embajadora en Madrid y convoca a representante español. Venezuela justifica su respuesta por las insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de Margarita Robles. Curioso. Vamos a leer esto. El ministro de Exterior de Venezuela, Iván Gil, ha anunciado este jueves su decisión de convocar al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, y de llamar a consulta a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a las insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que se ha referido al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante las insolentes injerencistas y groseras declaraciones de la ministra española, Margarita Robles, que apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países, ha decidido llamar a consultas a la embajadora venezolana acreditada ante el Reino de España, Gladys Gutiérrez. Reza un comunicado de Gil publicado en su cuenta de la red social Facebook, según recoge Europa Press. Gil también ha indicado que el embajador español deberá comparecer este viernes en la sede del Ministerio del Poder Popular para las relaciones exteriores. Robles ha realizado estas declaraciones durante su intervención, durante el acto de presentación de la novela de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, donde además ha recordado a todos los hombres y mujeres venezolanos que han tenido que salir de su país. Pues fíjate, ¿no? Fíjate cómo al final la cosa le han salido mal a Pedro Sánchez, que quería mantener esa equidistancia de Maduro y Edmundo González. Y, bueno, por Margarita Robles, por la boca de Margarita Robles, muere el pez, como se suele decir. Y es que la cuestión de Maduro o la situación de Maduro es cada vez más insostenible, más difícil e incómoda de defender, ¿no? Salvo para alguien que tenga el cinismo de señor Rodríguez Zapatero, posiblemente, ¿no? Estas son mis consideraciones y mi conclusión es que Edmundo González sigue pensando en ser investido presidente, sigue pensando en esta eventualidad y que, en el fondo, todos están unidos, ¿no? Todos forman parte de una maquinaria, ¿no? Que pretende derrocar a Maduro y transitar hacia la democracia, ¿no? Pero veremos qué es lo que pasará. Ayudará mucho la plataforma Ya Casi Venezuela, pese a estar un poquito defilada respecto a Edmundo González y Corina Machado, que pretenden mantener, digamos, el foco y la imagen, su imagen asociada a la línea diplomática y a la línea política, cuando sabemos todos que esto solo se resolverá con la fuerza. Pero, bueno, la fuerza que sea de otros para que ellos no queden manchados precisamente por esa operación. Creo que esa es la estrategia, creo que es una estrategia bastante inteligente que le permitirá, desde luego, una transición que, tal como ha dicho Corina Machado a Jordi Wilde, tiene que ser una transición pacífica y que están todos los ingredientes para que no se pueda caer, no se vaya a caer a una guerra civil. Que el riesgo de guerra civil es prácticamente imposible, puesto que la gran mayoría de la población no quiere a Maduro, ¿no? Pero de Corina Machado y de Jordi Wilde y de esa preciosa, magnífica entrevista, hablaremos en otro vídeo. Es siguiente, así que quédate en este canal, suscríbete si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita. Por supuesto, te invito a darle el me gusta a este vídeo, compartirlo con otra persona y nosotros nos veremos en el próximo. Mua!